La Torre de la Tierra La Torre A de la Facultad de Economía y Empresa cuenta desde ahora con una fachada envolvente térmica que reducirá el exceso de radiación solar que afectaba al edificio en un 50% y regulará mejor la temperatura interior, además de permitir el ahorro de unos 5.000 euros anuales. El arquitecto responsable del proyecto, Pablo Carbonell, explicó que la antigua fachada tenía ventajas, pero también inconvenientes, que ahora han sido solventados. Tienen mucha iluminación, tienen vistas, pero también traía, como si no, ciertos problemas con todos los derivados del exceso de radiación solar. Entonces, lo que aquí hemos intentado es disminuir ese problema de exceso de radiación solar creando un filtro delante de la fachada existente. Este filtro, una piel de vidrio selectivo, funciona de manera diferente según sea invierno o verano. Como se mostró en una prueba realizada con humo, el sistema ventila el aire en días de calor, mientras que en invierno lo acumula en el interior, con lo que la temperatura se equilibra y es posible reducir el consumo energético en climatización. La decana de la facultad, Pilar Montaner, mostró su satisfacción por la resolución de un problema que afectaba a un edificio inaugurado hace ya 11 años. Por su parte, Antonio Calvo Flores, vicerector de Economía e Infraestructuras, afirmó en el acto de inauguración que una de las alternativas que se barajaron fue la implantación de placas fotovoltaicas, algo que enseguida se descartó. Lo que íbamos a ahorrar hipotéticamente con la producción eléctrica ni de lejos llegaría a compensar la huella ecológica de la producción de esas placas. Así que estaríamos haciendo una cosa solo para la imagen y en contra de la propia sostenibilidad. Calvo Flores aseguró que solo se instalarán placas solares en aquellos lugares donde sean eficientes, como en los tres parkings que se pondrán en marcha en breve. A la ceremonia asistieron también representantes del gobierno regional, así el consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, cerró el acto citando a la Universidad de Murcia como ejemplo del ahorro y la eficiencia energética. La institución está estudiando el desarrollo de otros proyectos para esta facultad, como la instalación de nuevos lucernarios para el techo o la solución de los problemas de aquellas fachadas que reciban menos radiación solar. Buscar nuevos indicadores para la financiación de las universidades basados en la productividad y la eficiencia investigadora fue la misión de los expertos de 10 países europeos que se reunieron en el Campus de la Merced los días 7 y 8 de septiembre. El seminario Peer Learning Activities, organizado por la Comisión Europea, contó en su sesión inaugural con la presencia del director general de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Juan José Moreno, quien explicó previamente a los medios que el debate de los especialistas abordaría en esta ocasión los problemas actuales de la financiación universitaria. No tanto para quejarnos de si debe de mejorar, que esto es una cosa muy fácil de hacer, sino para buscar de qué forma, de qué estructura hemos de llevarla a cabo para que sea sostenible el tiempo. Vamos a discutir todos estos temas, como se ha dicho a nivel europeo, buscando soluciones. Moreno aprovechó a sí mismo para alabar el proyecto de Campos de Excelencia Internacional de la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena, del que destacó su solidez. El acto de apertura, celebrado en el hemiciclo de letras, comenzó con las palabras del rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Covacho, para quien la financiación universitaria es un tema de crucial importancia y la segunda misión después de la docencia que estas instituciones deben asumir, especialmente en épocas de cambios como la actual. Tras la intervención de Juan José Moreno, que se dirigió a los asistentes en inglés, Salvador Marín, consejero de Universidades, Empresa e Investigación de la Región, hizo hincapié en uno de los temas de discusión del seminario, el partenariado público-privado, una figura cuya implantación ya contempla el gobierno regional. Además, aseguró que las universidades deben tener un papel esencial en la reactivación de la economía. Estamos trabajando codo con codo con el ministerio, para el campus de excelencia internacional, estamos trabajando codo con codo con las universidades, con las empresas, con los centros de investigación, para hacer de la IMAG de Masí, para hacer de la investigación, del desarrollo de la innovación, el futuro de esta región, pero que vaya de la mano de una adecuada financiación. La conferencia inaugural, tras una introducción por parte de representantes de la Comisión Europea y del Gobierno danés, fue pronunciada por el director general del Ministerio de Educación. En ella habló de la Estrategia Universidad 2015, un preámbulo a otros temas que se trataron en la reunión, como la transparencia en la financiación o la competitividad de la investigación. Asimismo, se desarrollaron diversas sesiones de trabajo en el Paraninfo de la universidad. ¡Gracias!